Gracias a Iberdrola por invitarme a compartir este importante día de celebración. Para mí también es un día importante y quiero que juntos demos la bienvenida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son el gran proyecto con el que cuenta hoy la humanidad. Es un proyecto universal porque se ha construido con todos los actores de la sociedad y ha habido además una participación importantísima del sector privado empresarial, de empresas que como Iberdrola entendieron que era el momento de una verdadera llamada a la transformación. Además se convierten en un gran marco que incorpora aspiraciones que durante tiempo llevan trabajándose en distintos ámbitos de la comunidad internacional. Hay una serie de objetivos que definitivamente apuestan por acabar con la lacra del hambre y de la pobreza extrema en nuestro planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la parte más visible y más conocida de una agenda internacional que se ha dado en llamar la Agenda 2030, que consta también de una importantísima declaración firmada por 193 estados. Y consta también, y esto es importante saberlo, de una serie de acuerdos para poner en juego los recursos y los medios a la altura de los desafíos que plantea la Agenda. Es también una gran biblioteca. Es una biblioteca a la que podemos acudir para recoger historias que nos hablan de nosotros mismos y del futuro que vamos a vivir. Podemos encontrar historias del género de la ciencia ficción, distopías que nos hablan de cómo pueden ser las ciudades si no logramos revertir la tendencia de muchas megalópolis en el mundo y llegar a escenarios de vida que nadie quisiera más que la ficción, pero también podemos encontrar historias con final feliz, historias inspiradoras. Tenemos hoy el conocimiento, la ciencia, los modelos de negocios para hacer de nuestras ciudades, ciudades inteligentes, no solamente con tecnologías inteligentes, sino también con una ciudadanía más inteligente y más capaz de encontrar formas de convivencia superiores. La Agenda es también un gran diccionario. Uno de los principales logros que está demostrando esta Agenda, de sus principales cualidades, es que es ya un lenguaje universal y está permitiéndonos hablar de otra manera, hablar más allá de nuestros problemas concretos, llevar la conversación a un plano superior y además hacerlo con un lenguaje común. Nos habla también de objetivos, nos habla de metas, nos pone tareas muy concretas con indicadores y con tiempos. Esto es muy importante porque permite a cualquier organización, sea una empresa, una universidad, una administración pública, utilizar la Agenda como un verdadero marco de referencia para el diseño de su propia estrategia. Para el objetivo que tengo hoy, que es compartir con ustedes la buena noticia de que esta Agenda existe y que entendamos qué tiene que ver con una empresa como Iberdrola y con todos vosotros, para hacer eso he traído hoy un excelente tratamiento, la ODS-INA, que se administra en 17 comprimidos, en 17 objetivos y que además tiene esas 169 metas medibles. No es una receta o un tratamiento milagroso, nos va a obligar a hacer toda una serie de ejercicios, de disciplina y también a eso que se le pide a los enfermos que es tener una actitud positiva. Este tratamiento tiene un prospecto, tiene un prospecto que como siempre se dice, léase adecuadamente antes de usarlo. No vaya a ser que interpretemos inadecuadamente en qué consiste la ODS-INA. Les voy a hablar del principio activo que hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible y de este tratamiento. Y ese principio activo no es otro que la transformación. Venimos de una época, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo globalmente ha ido a mejor. Lo que sucede es que puede ser, y ese es el diagnóstico que llevó a Naciones Unidas a empezar a producir la ODS-INA, puede ser que en el futuro esta tendencia se revierta. Infinidad de informes de científicos están convergiendo, ya no hay duda de que tenemos que cambiar. No queda tiempo, es el momento o no seremos capaces de revertir una situación que es mala para todos. Y Naciones Unidas nos llama la atención de algo que a veces pasa desapercibido. El cambio climático tiene efectos devastadores en la salud de las personas. La ODS-INA es un compuesto preparado, su principal principio activo, insisto, es la transformación, preparado para reforzar nuestra capacidad de tener éxito, de vencer la maldición de la curva y de lograr la velocidad de escape necesaria para transitar hacia un modelo de desarrollo realmente sostenible. Este tratamiento tiene interacciones importantes, algunas positivas y otras negativas. La cápsula 7 tiene relación con los propósitos de las otras cápsulas. Por ejemplo, la cápsula 7-1 que habla de reducir la pobreza extrema. Lógicamente, si logramos energía asequible para todos, estamos rompiendo círculos viciosos de pobreza, estamos contribuyendo a la lucha contra la pobreza. Es decir, si una empresa como Iberdrola, en su estrategia, como ya ha hecho, introduce el objetivo 7, se está convirtiendo en una empresa que contribuye a la lucha contra la pobreza. Se está convirtiendo en una empresa saludable, en una empresa que trabaja y lucha por la mejora de la salud de las personas. Esta agenda no es ni mucho menos una fuente de restricciones, es una fuente de oportunidades. Pero para aprovechar las oportunidades hay que cambiar los objetivos y hay que buscar nuevas direcciones. Hay que cambiar, por ejemplo, los modelos de negocio. Iberdrola lo ha hecho. Ha demostrado que es posible pasar de ser un proveedor eficiente de energía a ser un proveedor de energía sostenible. El cambio es fundamental, es central y responde a una cosmovisión y a unos valores que son diferentes a los que siguen teniendo muchas empresas en el sector. Las empresas, los modelos de negocio, la tecnología y la innovación tienen que orientarse decididamente hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La administración de la ODSI, ya lo ven, es compleja y no va a ser fácil. Y va a haber momentos de duda en el tratamiento. Nos quedan 11 años de tratamiento, pero merece la pena. Y además es el único tratamiento que realmente tenemos hoy y que llega a tiempo. No perdamos la ocasión de aprovecharlo. La transformación sostenible ha comenzado. No es solo una llamada a la acción. La acción ya está ahí. Ya estamos viendo las semillas de cambio. Y para que cambien las cosas hace falta que determinadas organizaciones y personas vayan por delante. Sean más audaces. Se anticipen. No les quepa duda de que Iberdrola, su compañía, aparece en todas las conversaciones. Cuando se habla de la importancia, lo decisivo que es el sector empresarial en la transformación sostenible, en nombre de su compañía, quizás muchas personas no son todavía conscientes, está siempre ahí. Quienes creemos en esto, os necesitamos. Necesitamos que Iberdrola continúe este liderazgo. Necesitamos que sigáis demostrando que hacer lo correcto, que sintonizar y desarrollar una actividad empresarial que es compatible con el sistema de producción y consumo, con el modelo de sociedad que queremos hacer lo correcto, ser una empresa que va más allá de la cuenta de resultados económica, entiende la importancia del dividendo social, es hoy también hacer lo más inteligente desde el punto de vista del negocio, lo más inteligente desde el punto de vista de lo que toda compañía quiere, que es asegurarse un futuro, asegurarse el liderazgo en su sector. Por tanto, no nos quepa duda a ninguno. Hoy tenemos la enorme suerte de poder alinear, podemos alinear, podemos alinear nuestro propósito y el de nuestra organización si incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible como esa gran guía, como ese gran proyecto de futuro que tenemos hoy y que no podemos desaprovechar. Muchísimas gracias por la atención.